Muchos piensan que para adelgazar todo lo que tienen que hacer las personas con sobrepeso es comer menos y moverse más. En cambio los que tienen problemas con el alcohol necesitan tratamiento. ¿Pero sabías que estos dos problemas son similares? Hola que tal, les saluda Connie Magaña, gracias por acompañarme en Despierta Chicago. ¿Es posible que comer sea tan adictivo como el alcohol? Investigadores de la Universidad de Washington analizaron las similitudes neurobiológicas que llevan a la obesidad y al abuso de sustancias y encontraron más evidencias de que los alimentos también pueden ser adictivos. Según el estudio la sensación que tienen algunas personas de no poder controlar lo que comen puede ser cierta especialmente con alimentos de restaurantes de comida rápida porque cambian la química del cerebro y disparan una respuesta neurológica que estimula a desesperarse por más comida aunque no se tenga apetito. Otras explicaciones es que la gente de familias con problemas de alcoholismo pueden ser más susceptibles al estrés o a sufrir de depresión y según los científicos ambas condiciones pueden llevar a beber o a comer de más. Pero a todos nos encanta la comida así que Nopalina puede ayudarle a desechar las toxinas que su cuerpo no necesita porque muchas de las enfermedades que sufrimos son debidas a impurezas acumuladas en nuestro cuerpo. La Nopalina es un suplemento dietético totalmente natural que nos ayuda a realizar una limpieza interior llenándonos de salud y vitalidad. Nopalina contiene 100% auténtica linaza de Canadá que es la que contiene más omega 3, 6 y 9. La original es la de la muñequita.